En Puebla se ha comenzado a informar a los entes respectivos sobre el protocolo de manejo de cadáveres para las personas afectadas por el coronavirus. Este lineamiento se está difundiendo a prácticamente todas las jurisdicciones y a todas las instituciones que conforman el sector salud. Hemos platicado directamente con trabajadores, ayer preguntaban del servicio médico forense. En dicho protocolo se contemplan cuidados en el manejo del cuerpo para evitar que contagie a sus deudos. También se debe vigilar una cadena de cuidados para que el personal que embalsama el cuerpo no resulte contagiado. Como a toda persona también recomendable es lavar los cuerpos con agua y jabón, agua y jabón abundante. Y una vez lavado el cuerpo proceder a amortizar en la forma común que se hace, pero siempre con protección para el personal que está manejando este cuerpo. El funcionario desglosó que una vez establecida la limpieza y el amortajamiento, el cuerpo debe cubrirse, colocarse en una bolsa e introducirlo en el ataúd, el cual también debe ser sellado y someterlo a un proceso de desinfección. Posteriormente, según la cultura o las costumbres de las familias, lo que se establece es el sepultarlos dentro de las primeras 12 horas preferentemente, aunque hay recomendaciones de que se pueda hacer el primer día, o bien cremarlos según sea la preferencia. Se ha recomendado que en los servicios funerarios participe el menor número de familiares posible. Los deudos podrán ver el cuerpo y acercarse a una distancia prudente, pero no podrán tocarlo. Lo que sí podrán realizar son los servicios funerarios y sepultarlo o cremarlo.